Esta seguramente fue la imagen más impactante de la última tormenta. Ocurrió como le informara Telemundo en la zona de Paraje Los Indios, cerca de la ciudad de Las Cano, en el departamento de Rocha. María José, la encargada del tambo fue quien filmó lo que ella misma catalogó como algo impresionante. Nosotros acá, con la persona que yo estaba, vimos volar las casas, de donde estábamos parados en la filmación, se vio como levantó las casas para arriba. Y fue un segundo, porque después de que él se levantó, no se vio más nada, porque quedó campo desperdigado por todos lados. Sin lugar a dudas, para las familias que habitan este lugar, todo fue un gran susto, que aún está en el recuerdo de quienes trabajan aquí. Donde pasó el ciclón, había un muchacho que me recorre los partos, y cuando vio eso, a la mitad del campo, lo que hizo fue tirarse del caballo y quedarse acostado en el piso, y a la yegua se la levantó en el aire y se la tiró unos metros. Y el lugar más afectado fue este. Aquí había dos casas prefabricadas del personal que trabaja en este tambo y quedaron prácticamente reducidas a escombros. Hoy es una jornada de reconstrucción. Ya la gente está tomando un poco más de coraje porque el susto fue grande y han comenzado a reparar, por ejemplo, los postes de línea de media tensión para cuando les habiliten nuevamente la energía eléctrica. Para ello se ha conseguido también un generador que está dando el apoyo necesario. De todas formas, se estima que varios días más llevará la reconstrucción total de este lugar.